¿Tus redes sociales no tienen el alcance que esperabas? ¿Te falta tiempo para administrar correctamente tus redes? ¿Te gustaría programar y publicar contenidos más creativos? Si te sentís identificado con estas preguntas, te invitamos a conocer cómo Susana, una profesional del marketing digital, encontró la solución perfecta para administrar y programar contenido en redes sociales de manera eficiente. Susana trabaja en el departamento de marketing de un reconocido banco. Es la encargada de administrar y supervisar las redes sociales de la empresa, hacer seguimiento a reclamos, responder consultas por mensaje, publicar contenido, etc. En los últimos meses tuvo varios eventos. Debía promocionar las actividades, hacer fotos, producir y editar videos. Andaba a las corridas y le resultaba imposible publicar contenido en redes sociales a la hora y día previstos en la planificación. Susana sabía que necesitaba una pronto solución para poder llevar a cabo su trabajo de manera eficiente. Fue entonces que descubrió Soho Social, una poderosa herramienta de gestión de redes sociales. Al principio, Susana estaba un poco escéptica, pero después de probar la herramienta de Soho Social, se dio cuenta de que era justo lo que estaba buscando. Además, con la inteligencia artificial de Soho, podía generar texto, imagen, hashtag y emojis rápidamente con tan solo colocar palabras clave. Así pudo generar contenidos más creativos, programar las publicaciones y administrar las redes sociales de la empresa desde un solo lugar. La gerencia notó rápidamente mejoras significativas en la calidad del trabajo, lo que finalmente llevó a un aumento en las ventas y la satisfacción de todos los clientes del banco. Todos salieron ganando. Desde entonces, Susana recomienda a sus amigos y colegas de trabajo la herramienta de Soho Social para ayudarles a agilizar el trabajo y tener un mejor control sobre las redes sociales.